¡Suscríbete al canal! Antes de irnos leyendo la información, si es de tu agrado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. Date mano, te deseo, tengas un excelente día. Nos encontramos ya a sábado 19 de noviembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, ¿cómo ven ustedes? Ahora resulta ser quien da espacio y quiere buscar que se cancele la marcha del día 27 de noviembre, pues es nada más y nada menos que Azucena Oresti, quien simplemente le abrió los espacios, le abrió el micrófono a Gilberto Lozano, quien dice tener un documento en el que se le ha autorizado que ese día es exclusivo para su marcha y que el presidente tiene que mover de hora si quiere marchar. Quiere que se mueva, no a las 9, a las 7 de la mañana, para que todo acabe a las 11, más tardar 12 y ellos inician con su marcha. ¿Cómo la ven? El fundador de Oficial Frena, Gilberto Lozano, presentó el formato donde ya se había autorizado por el gobierno de la Ciudad de México la marcha del 27 de noviembre, algo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no tenía conocimiento. Fíjense ustedes, de hecho les voy a presentar la parte en donde lo dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que al menos el gobierno de la ciudad no tenía ese documento o esa información, y es verdad. El señor lo había presentado en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo cual también sale Marty Batres simplemente, pues ahora sí que bota todos estos argumentos, también la especulación o el amarillismo que quería causar Azucen Uresti, de frente, con estas palabras, pero vean cómo es que inició todo. Este fue el documento que le había mandado Gilberto Lozano a Azucen Uresti, en donde sí, pero fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana quien había recibido este documento, lo cual debe de presentarse directamente a gobierno de la Ciudad de México. Fíjense ustedes, porque así es como lo dio a conocer primero Azucen Uresti en su espacio, abriéndole micrófono a Gilberto Lozano para, simplemente, causar especulaciones, amarillismo y querer frenar la marcha del 27. Escuchen. Frena se sostiene. Ayer, el dirigente de Frena, Gilberto Lozano, me dijo que no cambiaría ni fecha ni ruta de la marcha. 27 de noviembre, del Ángel al Zócalo, 11 de la mañana, él dijo que ya había notificado desde octubre a las autoridades de la Ciudad de México, pero hoy la jefa de gobierno lo negó. La marcha está aprobada por el gobierno de la Ciudad de México y desde fecha 18 de octubre nos contestaron. Nosotros, el 6 de octubre fue cuando anunciamos la marcha y nosotros vamos a continuar. No hay ninguna petición en Secretaría de Gobierno de solicitud de manifestación, que es a donde se tendría que hacer en todo caso. Bueno, efectivamente, el documento existe, pero está remitido, como dice la jefa de gobierno, no está remitido a la Secretaría de Gobierno, pero sí a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde solicitan desde octubre que se brinden facilidades necesarias en la reunión pública pacífica y marcha que se llevará a cabo el 27 de noviembre a las 11 de la mañana, de 11 a 3, del Ángel al Zócalo. El documento tiene una firma de recibido de María del Carmen Telles, coordinadora de control de gestión documental de la oficina de la Secretaría de Seguridad. Si hay un oficio a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, pero hoy hablé con el secretario de gobierno de la capital. Habló con Martí Batres, quien le dice en su espacio lo siguiente. Aquí les voy a poner el audio de esta entrevista, en donde quiso dejar mal al secretario de gobierno de la Ciudad de México y darle la razón a Gilberto Lozano, pero Martí Batres le puso un alto diciéndole cómo son las cosas y cómo deben de ser. Escuchen ustedes. El secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, en la línea, y lo agradezco mucho, secretario. Buenas noches. ¿Cómo estás, Azucena? Buenas noches. Muy bien, pues, a ver, ¿sí tenían ustedes información de la manifestación de Frena? Porque aquí el oficio, pues, tiene un formato de recepción, secretario. No, aquí en la Secretaría de Gobierno no tenemos información de ello. Hemos entendido que ellos hicieron un aviso, me parece que en otra entidad, en otra dependencia, pero no se llegó aquí a un acuerdo con ellos, en fin. Sí, aquí el oficio que yo tengo, que probablemente usted ya vio, tiene un folio 068882, Secretaría de Seguridad Ciudadana, 18 de octubre del 2022, solicitando, pues, estas facilidades para la reunión del 27 de noviembre. Por eso, aquí es la Secretaría de Gobierno, y no tenemos ese oficio. ¿Pero la Secretaría de Seguridad no les avisó, secretario? Donde se hacen las solicitudes para la ocupación de los espacios es en Secretaría de Gobierno. Aquí es donde se debió haber hecho. Secretaría de Gobierno, a través de la dirección de gobierno, es quien procesa todas estas peticiones. Y te voy a decir por qué, entre otras cosas, precisamente porque tiene que concertar, porque sobre el mismo espacio puede haber diversas solicitudes, como es el caso que estamos viendo. Entonces, es aquí donde se hacen las solicitudes, específicamente a través de la dirección de gobierno. Y la dirección de gobierno sistematiza todas las solicitudes que haya sobre los espacios que corresponde administrar al gobierno de la Ciudad de México, como el Zócalo, el Monumento a la Revolución, u otro tipo, o simplemente las movilizaciones y manifestaciones que se realizan. Oiga, secretario, ¿entonces fue un error que lo recibieran la Secretaría de Seguridad? ¿Los debieron remitir a ustedes? No, bueno, deben llegar muchos oficios de todo tipo a diversas dependencias. Yo creo que más bien fue un error que quienes pretendían hacer esta manifestación lo llevaran ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las funciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tienen que ver con la persecución de la delincuencia, con la seguridad de la ciudad. Entonces, debieron presentarlo ante la Secretaría de Gobierno. Claro, porque la Secretaría de Gobierno es la encargada de los asuntos políticos, no la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, es un error de los que querían hacer esta manifestación. Oiga, secretario, ¿tenían el documento de Marea Verde que iban a estar en el Ángel de la Independencia? ¿Ellos sí habían avisado a la Secretaría de Gobierno? Tengo entendido que no teníamos ninguno de estos avisos. De acuerdo a la información que he solicitado en virtud de estas informaciones que han aparecido en días recientes ahora en las redes sociales, sobre todo a partir del anuncio que se hizo de la marcha que se realizará y del informe del presidente. Bueno, eso no iba a generar, digamos, mucho problema porque no era una marcha, sino una concentración en el Ángel. Aquí el problema podría venir secretario con la marcha que sale a las nueve encabezada por el presidente y a las once encabezada por Frena. ¿Cómo se van a organizar? Bueno, precisamente para eso existe la Secretaría de Gobierno. Ellos tienen que ponerse en contacto con nosotros, con nuestras instancias, precisamente para esta serie de organización de movilizaciones. Así sucede siempre, te voy a decir, cuando hay una movilización de mujeres del 8 de marzo, del 25 de noviembre, en fin, es la Secretaría de Gobierno pues la que entra en contacto o tiene contacto con los diversos manifestantes. Ahora, dígame una cosa, si hoy enviara Frena el oficio a la Secretaría de Gobierno, pues no se lo autorizarían, digamos, porque ya hay una manifestación encabezada por el presidente que supongo ya mandó su formato, su petición. Así es. Usted ya tiene la petición. Tal cual lo estás diciendo. ¿Quién se la mandó, oiga, el presidente o quién la mandó la petición para la marcha? La mandaron de parte del gobierno federal y ya está siendo atendida por la dirección del gobierno de la Secretaría de Gobierno. En este caso, como en otros casos, así ha sido. Ahora, ¿no se puede prohibir, supongo, que Marche Frena o sí? No, no se puede prohibir que Marche Nadie. De hecho, aquí en la ciudad se ejercen derechos ciudadanos plenos y quienes tienen puntos de vista muy distintos tienen derecho a manifestarse. Tú has visto cómo aquí ha habido la marcha esta que sucede en el Día Mundial por el Aborto Libre y Seguro, y días después hay manifestaciones en contra del aborto. Pero ese es el mismo día y con grupos opositores, secretario, ¿puede generarse algún problema, algún enfrentamiento? Bueno, pues tiene que haber prudencia también. Van a estar ustedes atentos ahí presentes. Oigan, nosotros estamos atentos, pero te voy a decir lo siguiente. Primero, es un error de quienes se convocan ahí pues no hacer una formulación a la Secretaría de Gobierno para avisar o para concertar la propia movilización. ¿Usted los llamaría a reconsiderar la fecha? Es que ellos no pueden partir del supuesto de que no va a haber ninguna otra actividad y más tratándose de reforma y más tratándose de un domingo pues hay actividades siempre. Ayer dijimos, no la vamos a mover, ¿les pediría reconsiderarlo, secretario? Pues yo creo que debe haber prudencia, ¿no? Ahora, te voy a decir una cosa, la movilización que está convocando el presidente es a las nueve de la mañana. Entonces, bien podrían ellos hacer el ajuste necesario para... Pues un poquito más tarde, por lo menos. ...hacer su movilización un poco más tarde, sí. Bueno, esa es a las once, pero la verdad no creo que sea suficiente tiempo para separar una marcha de la otra. Es muy probable que no. Entonces, yo creo que les corresponde a ellos tener prudencia y tener sensibilidad para que no haya ningún tipo de fricción. Bueno, pues ojalá que así sea. Vamos a ver qué dice Gilberto Lozano. Sí, dígame. Porque ellos no tuvieron contacto con Secretaría de Gobierno, que es el área política de gobierno, para formular su solicitud y poder organizar y ordenar su movilización, con la cual no tenemos ningún problema. Ellos se han movilizado. Ahora, ahora digamos, secretario, que se le envíen mañana, que le envíen el formato mañana. Ustedes entonces establecerían contacto para poder organizar ambas manifestaciones. Así es. No para prohibirlas. No, no, no. Si ellos nos envían su planteamiento, por supuesto que los buscamos, nos ponemos en contacto y vemos cómo se armonizan las diversas movilizaciones. Bien. Si ellos insisten en movilizarse el mismo día, yo creo que deberían reformular el horario en el cual se movilicen para no entrar en fricción con otros manifestantes. Bueno, pues vamos a buscar a Gilberto Lozano a ver si es posible que pueda haber un acuerdo. Lo que menos se quiere, por supuesto, es una confrontación, provocaciones, violencia. No hay ninguna necesidad, se puede organizar. Usted me dice, bueno, que se equivocaron de dependencia que no era la Secretaría de Seguridad, sino la Secretaría de Gobierno y no sucedió así. Vamos a preguntárselo, por supuesto, secretario. Y déjeme preguntarle otra cosa. Usted sostiene su cifra de 12 mil de la marcha del domingo a favor del INE, secretario Martí Batrés. ¿Sabes qué es lo más importante de todo? Que esta es una ciudad donde el gobierno garantiza el ejercicio de los derechos incluso de quienes se oponen al gobierno mismo. de quienes discrepan con el gobierno. Eso es lo más importante, la garantía de ese derecho. Pero sí acepta que sí, que sí exageró, ¿no, secretario? Que sí, se fue muy abajo, ¿no? ¿Sabes quién exageró? El que era director del CISEN, el encargado del espionaje de Felipe Calderón, dijo que cuatro personas por metro cuadrado, etcétera, pero pues 12 mil. Cuatro personas por metro cuadrado. ¿Se acepta el error, secretario? ¿Tú viste el video? ¿Viste el video donde está la señora esta, la que insulta al presidente con términos fascistas, clasistas, ¿no? La señora que insulta al presidente. Ah, perdón, pensé que la diputada María Clemente, que correteó ayer un manifestante. Insulta, la que insulta al presidente, ¿no? Sí, sí, sí la vi, sí, muy mal. Y otros videos, pero es el espacio tan grande que hay entre un manifestante y otro, o sea, no es cierto que hay cuatro manifestantes por metro cuadrado, ni tampoco es cierto que... Pero pues tampoco 12 mil, secretario, está de acuerdo. Ni tampoco cabe ese número de personas entre el monumento a la revolución y la columna de la independencia. Pero no... ¿Cuántos caben? A ver, dígame, 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 ¿cuántos caben del ángel al monumento? Tú haz tus propias valoraciones. No me vaya a ir mal. Oiga, ¿pero cuántos caben más o menos del ángel al monumento? Más o menos. Depende, depende de muchas cosas, depende del número de personas que están en el espacio físico. Deme una persona por metro cuadrado, una. Mira, no, no, si quieres tú haz tu propio análisis, porque este no es el tema fundamental. El tema fundamental es de qué trata la reforma electoral y se desvía con el tema de que si había 15 o había 20 o había un millón. Bueno, es que fue muy numerosa, sí fue numerosa la marcha, no un millón, ochocientos mil, no. Si tú la quieres. Evidentemente no. Si tú la quieres ver así. No, no, yo estuve ahí reporteando nada más, viendo las imágenes, pero me sorprendió mucho los doce mil, secretario. Bueno, a mí me sorprendieron mucho los seiscientos mil. ¿A cuánto lo ajusta el gobierno de la Ciudad de México? ¿Cuál es la cifra? Si no es un regateo aquí de mercado. pero ¿cuál es la cifra que ustedes tienen del domingo? Más o menos. Mira, ¿sabes qué es lo importante? Ajá. ¿De qué trata la reforma? Eso es lo fundamental. Bueno, pero eso es lo fundamental en el tema de las marchas, la política, el Congreso, el presidente, pero en la Secretaría de Gobierno también. Porque si hay una marcha y son quinientas personas, pues son tan respetables como si la marcha fueran quinientas mil. Bueno. Porque aquí en este caso, y antes de que me vayas a acordarte. ya se me va a acabar, sí, adelante. Ajá. Sí, lo importante es que la reforma electoral que propone el presidente plantea que baje el presupuesto de los partidos políticos. Bueno, volvamos a platicar, secretario, no lo quiero dejar a la mitad de la respuesta, me da pena, me quedan diez segundos, pero dejemos ese tema pendiente. Es que me importa. Y no plantea, ajá. Sí, pero no plantea que desaparezca el INE, sino que sean electos los consejeros del INE por voto ciudadano. Porque hoy la conversación también. Pues se fue. Pero le respondió Marti Batres ante esta situación y como ustedes lo pudieron ver, queriendo simplemente increpar, dejando mal, pero tampoco se pase con esos seiscientos mil. Al momento él calculó quince mil, pero en total fueron unos cincuenta o sesenta mil. En fin. Nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando un agradable día. Servidor Irmue Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.